Allí está Juan Pablo Bocoda, el técnico de talleres, camisa azul con la botinera, Gastón Liendo, el ex jugador de Belgrano y colaborador de Bocoda, el mono Irusta. Allí baja Juan Peláez, uno de los dirigentes de talleres que acompaña a la delegación. Uno a uno van bajando los futbolistas, otro colaborador, 17-35 tengo yo acá en Santiago, otro de los preparadores físicos, Jorge Fassi. Allí está Renzi, el kinesiólogo, otro de los kinesiólogos. Allí también bajan los masajistas, todos los colaboradores. Es una delegación bastante amplia la que ha traído talleres, más allá de los 21 futbolistas. También una nutricionista, aunque usted no crea, una nutricionista. Bueno, aquí está el intendente de Córdoba, allí está Ramón Mestre, con el presidente Fassi, van ingresando. Allí está Tenaglia, en vivo y en directo, la delegación de talleres que acompaña justamente el micro. Allí bajó Junior Arias, ahí bajó Gandolfi, Cubas, van bajando de uno los futbolistas. Allí está Palacios, los distintos futbolistas de talleres que están ingresando justamente al Vestorio. Allí está Maroni, la seguridad de talleres. Allí está el peruano. ¿Jugará el peruano hoy, Araujo? Esa es una de las preguntas que tenemos Medina. Una de las incógnitas que planteó. Allí está Guido Herrera. Baja también Cubitas. Ortiz. Ahí está Dairo Moreno. Siguen bajando uno a uno los jugadores de talleres.